Y como ya saben, en el mundo del contexto también recordamos a figuras relevantes del arte de la música. En este caso, el pasado 14 de septiembre se cumplió un año más de nacimiento de la cantante británica Amy Winehouse, una figura de la música que murió en la cúspide de su gloria. Si la fatalidad no se hubiese asomado a su vida, hoy pudiéramos estar diciendo que cumple 35 años, pero lamentablemente no es así. Desde el mundo del contexto recordamos a quien, sin exagerar, se le considera el ícono más brillante de la música británica de los últimos tiempos y la última reina del sur. Amy Winehouse fue una de esas estrellas de la música que aparecen en la escena, que encandilan, que maravillan y después trágicamente se desvanecen. Amy con apenas 7 años de carrera musical y dos discos grabados en vida, fue capaz de dejar un legado imborrable. Por su talento y sensibilidad para cantar, Winehouse fue considerada la última reina del sur y la precursora de una importante revitalización de la música británica. El álbum de su consagración fue Back to Black, un trabajo discográfico que luego de su muerte se convirtió en el más vendido en la historia de la música de su país. Desafortunadamente Amy Winehouse vivió hasta los 27 años, cruzada por episodios de depresión y excesos que la condujeron a una muerte muy temprana, dejando la sensación de que contemplamos tan solo el fragmento de un talento destinado a una gloria aún mayor.